¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Russo, soy ingeniero agrónomo y soy jefe del Departamento de Estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y estamos dando a conocer un nuevo informe que hicimos hablando de la problemática de soja y maíz a nivel nacional y lo que estábamos viendo en este informe es que en maíz estamos hablando ya de una producción que está en un millón de toneladas por debajo de lo que estábamos esperando hace un mes, si bien hace un mes estábamos trazando una proyección o sea, viendo qué era lo que podía pasar con el volumen del cultivo en un escenario normal lo que estábamos viendo ahora es que por los problemas de las pérdidas que está habiendo en lotes que ya estamos descontando 200, 300 mil hectáreas, prácticamente eso nos está empezando a bajar lo que era esa primera proyección que habíamos hecho y en soja lo que estamos viendo es que la problemática es mucho más grave por un lado tenemos una falta de agua que es atroz en el sur de Buenos Aires y por otro lado tuvimos unos eventos de lluvia que realmente han sido inéditos por la potencia y porque han estado en gran parte concentrados en la provincia de Santa Fe y en el norte de Buenos Aires y lo que estábamos viendo es que hay un potencial de pérdida de 400 a 500 mil hectáreas y estaríamos hablando más que de 19,6 millones de hectáreas sembradas mucho más cerca de los 19 millones por este problema que estamos teniendo y por último estábamos hablando del trigo que estamos en el final de la cosecha y confirmamos, eso veníamos diciendo, estábamos muy cerca de 15 millones y de hecho subimos el guarismo de la producción a 14,95 millones de toneladas así que finalmente se llegó a esa cifra y ya está y ya está y y y y